El día de hoy me puse la sensibilidad de Elegant para probar qué tal funciona en esta actualización. Solamente mira lo fácil que es pegar una vez que activas la sensibilidad. Si quieres probar esta sensibilidad, solamente sígueme y les estaré dejando la sensibilidad en los comentarios. Solamente busca los pasos para tenerla y podrás tener acceso a todas las sensibilidades que quieras. Si usas mi sensibilidad, te aseguro que no volverás a ver amarillos en tu pantalla. Antes de todo les recomiendo guardar el video, ya que después de esto no volverás a pegar ni un solo amarillo. Solamente miren lo que un seguidor dice. Es buenísima la sensibilidad, me funciono muy bien gracias por la sensibilidad. ¿Me puedes saludar? Claro que sí amigo. Las sensibilidades que creo para ustedes son muy precisas y potentes. Incluso sirven para todos los dispositivos. Ya que están reguladas para adaptarse a cualquier teléfono y jugabilidad. Así que ya saben amigos. Si ustedes quieren tener esta sensibilidad tienen que hacer unos pequeños pasos. Solamente dale me gusta a este video. Después de eso dale en compartir y copiar el enlace. Por último entra a los comentarios y ahí la tendrás.